¡Y Precios de la Escoria! Me voy a calzar los lentes porque no veo bien, no veo bien, no veo bien. No es que estoy canchereando. Le tengo que sacar esto, ¿no? No sé porque está la imagen de Messi ahí también. Esto había sido lo último, los anteojos de la pulga Messi. Sí. Y lo que hemos adquirido, lo fui a buscar el día de ayer, ¡uh! El frisbee de Menem 1995. 99. Ah, 99, perdón. Es espectacular. Está bueno, está un poco cascado. Sí. Pero está bueno porque está usado. Sí. Este se jugó. Se jugó y fuerte, ¿eh? Porque hay una uña. Acá hay una jugada que alguien la agarró, que se iba a escapar y hizo, ¡tá, esta es mía! Hubo una jugada heroica en la cual estuvo involucrado este frisbee. Me dijo el que me lo vendió. ¿Ah, sí? Curteó mucho Arenas de Miramar. ¡Oh! Con el viento también de Necochea. Muy bueno, me dijiste algo interesante de cómo te lo dio el frisbee esta persona que te lo vendió. Lo fui a buscar a su casa. Sí. Yo no sé por qué vos vendés esto. Me tengo que cuidar. Entendeme, me hiciste una compra muy barata, así que seguramente me quieras robar. Te lo paso por acá. Claro. 150 pesos salió. Creo que es el promedio de las cosas que hemos comprado, ¿no? 150 manguitos. Sí. Sí, nos avivamos... Arrancamos mal. Arrancamos mal porque pagamos el envío como unos boludos. Hasta que... Y ahora estamos en la zona. Le encontramos la vuelta. En este caso vamos a comprar, mirá todas las cosas que tenemos. Esta es una buena mesa para exhibir lo que hemos adquirido. Sí, sí. Vamos a comprar qué. Vamos a comprar Star Wars más anclado en Yoda, pero hay algunas cosas de Star Wars. Pero el protagonista es Yoda. Sí, salvo en algunos que ponele si te venden un pack de cosas puede aparecer otro. Pero el protagonista es Yoda en su mayoría. Bueno, vamos entonces a ver qué hay del querido Yoda. Este es raro. Este es un juguete de Star Wars antiguo, a reparar, que sale una luca. Pero lo interesante es... Subí un poquito. A reparar. A reparar. No, baja, baja. Ay, no se va a poder leer. Va a ser difícil hoy leerlo. Sí, va más abajo. Ojo, en un momento le dice, flaco, ¿vos sabés qué es esto? ¿Entendés qué es? Y el chabón dice, no, no sé qué. Nosotros somos una cooperativa, pero bueno, lo vendemos. O sea que no se sabe ni qué es esto. Y le pone una luca. Sí, y otro le dice, esto lo vendé por 150 pesos. Está bien, podría venderlo para mí por 15.000 pesos o 150 pesos. O sea, no hay término medio. No sabía qué es lo que tenía entre manos. Se va a reparar. Bueno, alguien sí sabe que mande un tuit. No, esto no, obviamente. No, ni loco, dale. Siguiente, holograma de Yoda. ¿Cómo holograma? A ver, mostrame el siguiente. ¿De foto? No, 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 eso se veía un poquito mejor. Es una figura 3D. Pero esto se le llamaba holograma porque la promo era que medio brillaban en la oscuridad. Ah, ahí está. Esto se veía, no me dice un carajo. ¿A cuánto está esto? Ponelo, porque me parece que... 100. Me encantan estas fotos en las cuales ni siquiera está encuadrado. Está sacado con una desidia. En el medio de una mesa. Toma esto. Lo que pasa es que ya hemos comprado el Macrigato. Sí, es medio Macrigatini. Sí, sí, sí. Sigamos, sigamos. Hasta ahora no me convence. ¿Qué es esto? Figurita ganadora. Pépsico Snacks. Pegaláctico. Sí, es una fichu. Una fichu. Una fichu. Que es de 50 pesos y seguramente ganabas algo. Ah, entrega esta figurita ganadora más 0.25 y llévate un Pegaláctico. Claro, ¿entendés? Ah, me estás vendiendo una ganadora. Es una ganadora que nunca se retiró. Uh. ¿Entendés lo que pasa con esto? ¿Y podré canjearlo hoy día? No, no existe la empresa, nada. Ah, sí. Sí. Sí, sí, Pépsico. Entrega el Pegaláctico. Claro, viejo, vengo por lo mío. Bueno, me retrasé. Ya fue, dale, dámelo. ¿Dónde quiero buscarlo esto? ¿Dónde quiero buscarlo? Yo no leo nada. Ubicación Capital Federal. Ah, Capital. Sí. Bueno. Puede ser. Puede ser, tenemos figuritas también, ¿eh? Sí. Sigamos. Uy. Peluche Mini Maestro Yoda. Me encanta ese peluche. 15 centímetros. ¿Se puede hacer un zoom a ese peluche? Ahí está. Uy, mirá esa cara, parece Neustad. Parece Neustad. No parece Yoda. Me encanta porque esto no pagó una regalía de nada. Esto lo hizo alguien. Pero lo que pasa, está tan malo como para comprarlo, digamos, es una escoria. No es, porque... ¿A vos te parece que es bueno? Es un lindo muñeco. Pero hay 160. A ver, ¿a dónde quiero buscarlo? A mí me encanta. Voy ya. Ubicación Villa. ¿Qué dice ahí? Villa vos, Villa qué, Villa Luro. Vas a tener que hacer zoom porque nosotros hoy no vemos nada acá. Villa Mistre. Villa Real, Capital. No sé dónde es. No sé dónde queda, pero bueno, que me lo manden. Bueno, para mí esto ni siquiera era Yoda de entrada. Y cuando salió dijo, bueno, es Yoda. A ver dónde queda Villa Real. Porque es importante. Al lado de Monte Castro, no. ¿Dónde queda Monte Castro? Al lado de Villarrafo. Al lado de Versalles. ¿Dónde queda Villarrafo? Al lado de José Ingenieros. ¿Dónde queda? En Devoto. Dale, ¿qué hay que hacer? Nah, chupón, mirá los huevos. No voy a buscar a ese viejo. No voy a buscar a ese viejo, anda vos. Sigamos. No, 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 porque no quiero. Está bien. ¿Qué es eso? Ah, me encantan esos pastilleros. Sí, pez pastillero de Yoda. Sí. ¿Por qué 3.63 tan exacto? Es rarísimo. Sí. Y es raro esto como funciona. Viste que generalmente lo cargas vos. Sí, lo cargas con unas pastillas especiales de ese formato. Ahora, es un Yoda gordo ese, ¿no? Es un Yoda con gote grande. Es un Yoda que estuvo en el gimnasio. Un Yoda Tyson. Es un Yoda on fit. Claro. No, el precio no. El precio no. Andá a buscar a viejo ese a Devoto, a Versalles. Voy a ir a buscar a viejo al final. El lote de dos hologramas. ¿Cómo la tienen con los hologramas? ¿La Cheves? Era por esta película. Pero... Ese me es un holograma. Es lo mismo, ¿no? No saben lo que es un holograma. Igual el... Son los calcos. Es interesante. Sí, sí. ¿Pero es un muñequito como el anterior? No, son calcos. Son calcos, no. No. Sigamos, sigamos. Tampoco es tan barato, ¿no? Uy. Ay, 1.199. Máscara de Yoda. Este sí no se parece. Este es una... Ahí sí se parece. Es re máscara. No, está bueno, está bueno. Mirá la máscara que tiene. Uf. Qué atractivo esto y después sabés que esa máscara va a quedar olvidada en un cajón. No la usás nunca. Es como un vestido para las mujeres. A lo mejor un vestido de gala que lo pueden usar una vez. No podés usar el T-Faz en dos fiestas. Yo creo que el primer mes sale en todos lados, ¿viste? Viene un amigo, mirá lo que tengo, lo revisa, sí. ¿Para dónde podés ir con esto? Vas a jugar al fútbol del 5 con la... Eh, eh, eh. Va la jareta. Estás entusiasmado. ¿Sabés para qué te sirve mucho a lo mejor? Para una previa en la cancha. ¿Viste? Cuando estás en la previa, estás filmando. Yoda con la camiseta de boca. Y decís, eh, hay una puta. Y está. Tenés razón. Ahí aparecés. Sí, sabés que tenés razón. Y comprala entonces. No, te agradezco mucho. Sigamos, a ver. ¿Qué es esto? Encendedor recargable Star Wars. Maestro Yoda. Qué pésima elección del Yoda que eligieron. Porque está muy difuso, ¿no? Sí. Sí. Es malísimo. Igual es un buen sipo. Está barato. Está barato. ¿Te gusta? A ver, ¿a dónde quiero buscarlo? Me está sorprendiendo que estés proponiendo esto. Ubicación. Almagro. Ah, te toco. Ay, pero me pega justo acá. Claro. Me llega justito. Me gustaba tanto el viejo ese Villarreal. Bueno, dale. ¿A dónde te gusta el viejo? No voy a ir a esta Villarreal. Dale, 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 dale. Está bien, yo puedo ir a buscar esta mierda. Sigamos. Uy. ¿Qué es eso? Manta de apego. Ah, para los nenes. Es el mini Yoda hecho. Ah, tejido en crochet. Ah, bueno, se ha visto mucho esto. Esto no paga regalías a Yoda, me parece. No, 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 no. De hecho, Yoda lo ve y dice, no le hagas quilombo. Dejá. Dejá. Dejá lo que tienen hambre. Sí, están jugando. Dale. Sigamos. ¿Hubo una calco de Chewbacca? Seis calcos. Acá hay un lote de seis. ¿Qué hacemos con esto? Esto es lindo. Esto es lindo. Me parece un poco caro. Sí, pero porque esto es... Se ve que es original, ¿no? Esto es original. Lo que pasa es que no sé... Esto no es la castellana, viene de afuera. Dice seis y aparecen dos. Bueno, pero... ¿Cuáles son las otras cuatro? A mí son todas iguales. ¿Dónde quiero buscar esto? Pero 200 pesos, ¿te parece? ¿Dónde quiero buscar? Sin cada uno. A ver, ahí dice. Ubicación Almagro. Es la misma persona. Este me interesa más. Es un fan de Star Wars. Es el mismo, seguro. Puede ser, ¿eh? Sí, sí. Sigamos, sigamos. ¿Qué es esto? Un adorno para torta. Ah, claro. ¿Eso es comestible? No, esto no. Se lo ponés en el medio. No es yo. Ese me parece es comestible, ¿eh? No, ¿cómo vos decís? Comestible de azúcar, de ese azúcar. ¿Dice ahí comestible? No sé. No, 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 no. Yo me lo voy a poner. 80 pesos. ¿Te gusta este, Ben? Me gusta. Está bueno, ¿eh? Me gusta. A ver, tenemos muchos muñecos, me parece. Y pero es lo más lindo el muñeco también. Sí, sí. ¿Dónde hay que ir? Un poquito más arriba. No, en amarillo. La plata. Calificación amarillo o la plata. La verdad es que te cojan a la plata. No, te agradezco. Prefiero que me cojan más cerca. Sí. Sí. ¿Qué más? Ya estamos terminando, me falta poquito. Bien. Haya. Haya. ¿Qué? Zapaticas a 99 pesos. No sé qué. Haya, ¿qué es esto? No termino de entender qué es esto. A ver, ¿qué es esto? Es un zapato. ¿Pero es un zapato? Es muy barato que me cobran un zapato pintado. Pero es un solo zapato. Para mí es un solo zapato pintado de Yoda. Y obvio que es esto. Salvo que sea en Rosario, Córdoba. A ver, ¿dónde queda esto? Porque ya cerramos acá. Uy, en rojito, en capital. Y vamos. A mí me interesa. Hay que preguntarle dónde queda, pero... Pero mirá la calificación. Está naranja. ¿Y qué tiene? Y es un muy mal vendedor. Sí. Lo que pasa es que él es un exentro. Nadie le pregunta. ¿Qué es un exentro? Es medio excéntrico. A lo mejor podés entrar y te comés un roscazo en la casa. Pero te va a vender esto. Es conocido en el barrio como el violador del zapato de Yoda. Sí. Bueno, vamos por este. ¿Hay alguna especificación? ¿Qué? ¿Alguna especificación ahí que me estaba marcando? Original. Nuevo. Nuevo. ¿Qué es lo que vamos a comprar? No sé. A ver, hacerle un zoom más al zapato de Yoda. Está bueno, ¿eh? Es el zapato de Yoda. Sí, sí, es el listo. Yoda usá de tostimbo, listo. Anda a chequearlo, ¿sabés de dónde? ¿Qué más te tengo que explicar? ¿Hemos finalizado o queda algo más? A ver, me parece que era esto el último. Ah, no. Ah, claro. 3.500 pesos. Esto ya es para una mochila de peluche de Yoda. Qué tétrico ir alcohólico así. Es un viejo enfermo. ¿Qué tiene ese viejo? Claro. Ay, ahí está tirado. Está blanco. O sea, ya murió ese viejo. Eh, no. No, listo, ¿no? ¿Ya está? Si hay algo más, ponelo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Cerramos ahí. No. Una prenda de vestido. Un disfraz. Ah, disfraz para perro de Yoda. Ahí está. Y 2.400. 2.400. No, no, no. Bueno, cerramos en el zapato, ¿te parece? Zapato, a pleno. Opción uno, zapato. Opción dos. A la gente le gustó el zapato, ¿eh? No me acuerdo, o sea, había muñecos, algo de Almagro. Sí, opción tres, Calcomanía. Calcos. Sí. Opción cuatro, Villarreal. Vamos a una cosa. Villarreal. Ya le escribo el del zapato. Dale. Y en el transcurso del programa por ahí recibimos la respuesta de este señor que tenía, reitero, una calificación muy baja. ¡Ajúatela! ¿Qué juguete? Ah, ¿por el zapato decís? Sí. De última voy calzado. Ahí está. Voy dispuesto a pelearme. Ni bien te abre, trompada. Dame la zapatilla. Ahí está, esa.